Luego de participar en el Foro Internacional sobre el Cuidado de la Casa en Común en el Estado de Querétaro y en conferencia de prensa, el director del Centro de Investigación Social Avanzada, CISAB, Rodrigo Guerra López, destacó que el Papa viene como mensajero de la paz y el audato sí dejará una huella muy importante porque el Santo Padre viene a ayudar a los más pobres y a su vez generar conciencia ecológica sobre el cuidado ambiental. El Papa viene como mensajero de la misericordia y de la paz, como decía el carnal Tulson, como pastor fundamentalmente y seguramente los contenidos de la encíclica Laudato Si habitarán parte de su presencia y de su discurso en México. Me parece por eso que la visita del Papa Francisco en el próximo mes de febrero será una ocasión extraordinaria para entender nuestro papel como mexicanos ante nuestros propios problemas internos, pero también nuestro rol de cara al mundo global que hoy requiere una colaboración internacional para atender problemas comunes en todos los ámbitos, incluido el medio ambiente. Por su parte, el ex rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, señaló que México cumple con los mandatos ecológicos mundiales y pretenden tener una meta más ambiciosa para el año 2018. A nivel internacional, la posición que ha asumido México, como mencionaba antes, a lo largo de cuatro administraciones consecutivas de colores diferentes de los partidos políticos que las encabezan y con el soporte prácticamente unánime de las diferentes fracciones en el Congreso de la Unión, ha sido realmente notable a nivel internacional de ser los primeros países que cumplen con el mandato de levantar los inventarios de edad de efecto invernadero, de identificar oportunidades o de comprometer metas a alcanzar en un plazo razonable. Finalmente, y al hacer uso de la palabra, el Cardenal Peter Tuxon, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano, aseveró que la contribución de la encíclica Laudato Si es una publicación que contribuye al desarrollo de la humanidad y al llamado al cuidado de la ecología en el planeta y de las personas más vulnerables en todo el mundo.